Y 90 años de vida está cumpliendo hoy uno de los combatientes extranjeros que empuñó las armas junto a Fidel en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra. A su historia de fidelidad a Cuba y a la revolución nos acerca el periodista Wilmer Rodríguez Fernández. Mario Augusto Carranza regresa en el tiempo cuando se ve en las fotografías vestido de guerrillero y con el fusil al hombro en la Sierra Maestra. De esa época guarda en su memoria su encuentro con Fidel a su llegada a las montañas en noviembre de 1957 donde se convirtió en el primer y único guatemalteco del ejército rebelde. La acogida de los compañeros fue muy buena y Fidel cuando logramos montrarnos en el pico más moncha, que me preguntó si era de Santiago. Yo le dije que era de Guatemala, entonces va, tú eres de Guatemala, pero ya el nombre mío casi no, el nombre mío, el normal, no casi nadie me llamaba por mi nombre sino por Guatemala. Él había llegado con 15 años a Cuba en 1949 para estudiar especialidades técnicas relacionadas con la aviación. Cuenta que al graduarse decidió no volver a Guatemala y comenzó a trabajar en la base aérea de San Julián en Pinal de Río. Luego se vinculó a la lucha contra Batista y viajó a Santiago de Cuba donde contactó con el comandante René Ramos Latour Daniel para incorporarse a la insurrección. Me propuso la clandestinidad o la sierra, yo le dije que la sierra y entonces me incorporó al tercer refuerzo, que salimos el 17, un domingo, 17 de noviembre del 57. En la sierra, Guatemala integró la tropa de Ramón Paz Borroto y en diciembre de 1957, recuerda, estuvo bajo las órdenes el entonces capitán Raúl Castro Ruz durante una incursión de la guerrilla al llano en la zona de Calicito, en las cercanías de Manzanillo. La gente tenía mucho respeto y mucho aprecio, bueno, antes no había participado en el Moncada, había estado preso en Mila de Pino, vino en el drama y era una humildad muy extrema. Guatemala luego integró la escorta de Fidel, por eso se le ve después del triunfo en las fotografías muy cerca del líder durante su visita a Venezuela en enero de 1959. Más tarde pasó a la Fuerza Aérea, estudió Ingeniería en Aviación en la Unión Soviética y durante 38 años puso todo su talento como ingeniero al servicio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias donde alcanzó los grados de Teniente Coronel. Yo no me fui a la Sierra por una cuestión de aventura, ni por que sea valiente, sino por una cuestión de agradecimiento y cariño al pueblo de Cuba. En el 57 decidí correr la misma suerte del pueblo cubano, no estaba luchando contra la dictadura latente. Y tener la suerte y la dicha de integrar más revolución que el orgullo y grandeza de América y del mundo, podemos decir. Por la característica de la revolución e indiscutiblemente por la característica de Fidel y Raúl y el mismo Che que fueron los que llevaron y surgieron como los grandes líderes de esta revolución sin olvidar a Camilo como natural. Entre los grandes momentos de su vida, Mario Augusto atesora también el abrecido edecán de los expresidentes guatemaltecos Jacobo Barbens y Juan José Arevalo durante sus visitas a La Habana. Pero él en Cuba también encontró el amor, le nacieron sus cuatro hijos y aunque ha regresado a su Guatemala natal en varias oportunidades, aquí donde ha vivido 75 de sus 90 años, halló el verdadero sentido de su vida, el de ser útil a una tierra que lo acogió como a uno de sus mejores hijos. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.